Partidor Sandrine, preparándose. Partieron Sandrine en el primer lugar. Segundo por el centro, compadre Cristian. Tercero, nunca vigilante. Cuarta, Angelina de Ríbole. Quinta, chica de campeones por fuera. Sexto, negro, Vladi. Séptimo por los palos, trío Baracaibo. Octavo, Lomachenko a cinco cuerpos. Noveno, invito yo. Décimo, Dalcawe Chiloé. Undécimo, Lucía Siracusa. Duodécimo, Sigona. Penúltimo, joven Turfman. Último a seis, Brisa de Primavera, girando la curva. Y compadre Cristian quedó en la delantera. Están en tierra derecha con cuatro cuerpos de ventaja. Segundo, negro, Vladi. Tercero, nunca vigilante. Cuarta, chica de campeones. Quinta, queda Sandrine. Sexto, por fuera, trío Baracaibo. Séptimo, Angelina de Ríbole. Octavo, Lucía Siracusa. Noveno, Lomachenko. Décimo, invito yo. Undécimo, Dalcawe Chiloé. A corta distancia. En los últimos metros, negro, Vladi. Negro, Vladi. Alcanzando. Negro, Vladi pasó al primer lugar fácil. Segundo, compadre Cristian. Gana negro, Vladi. Dos cuerpos sobre el compadre Cristian. Tercero a seis. Trío Baracaibo. Cuarto, Sico Sigona. Quinto, joven Turma. Sexto, Lucía Siracusa. Séptimo, queda Dalcawe Chiloé. Octavo, Sandrine. Novena, chica de campeones. Último lugar es para Lomachenko. Brisa de Primavera. Angelina de Ríbole. Y nunca vigilante. Novena, chica de campeones. Partieron Sandrine en el primer lugar. Segundo por el centro Compadre Cristian Tercero Nunca Vigilante Cuarta Angelina de Rivoli Quinta Chica de Campeones por fuera Sexto Negro Blady Séptimo por los palos Trío Baracaibo Octavo Lomachenco a cinco cuerpos Noveno Invito Yo Décimo Dalcawe Chiloé Undécimo Lucie Siracusa Duodécimo Sigoná Penúltimo Joven Turfman Último a seis Brisa de Primavera Girando la curva Y compadre Cristian quedó en la delantera Están en tierra derecha Con cuatro cuerpos de ventaja Segundo Negro Blady Tercero Nunca Vigilante Cuarta Chica de Campeones Quinta queda Sandrine Sexto por fuera Trío Baracaibo Séptima Angelina de Rivoli Octava Lucie Siracusa Noveno Lomachenco Décimo Invito Yo Undécimo Dalcawe Chiloé A corta distancia En los últimos metros Negro Blady Negro Blady Alcanzando Negro Blady Pasó al primer lugar fácil Segundo compadre Cristian Gana Negro Blady Dos cuerpos sobre Compadre Cristian Tercero a seis Trío Baracaibo Cuarto Suicó Sigoná Quinto Jovem Turma Sexta Lucie Siracusa Séptimo queda Dalcawe Chiloé Octava Sandrine Novena Chica de Campeones Últimos lugares para Lomachenco Brisa de Primavera Angelina de Rivoli Y Nunca Vigilante Lomachenco Gracias por ver el video.